Muy buenos días con todo su público presente. Para mí es un gusto compartir este espacio con todos ustedes y sobre todo por este acto tan importante que se va a firmar el día de hoy, considerando que este año electivo 2018-2019 fue declarado como el año del respeto y es así que el día domingo realizamos la marcha de todos los colegios, de los distritos educativos de Quito, llamada Juntos Construimos Más Respeto. En este espacio, que fue prácticamente sin ningún inconveniente, lastimosamente hubo un pequeño encuentro entre grupos de los colegios Mejía y Montalvo, que provocaron que se llegue a sugerir y a poner en duda la participación de estas bandas de los colegios en las demás festividades por las fiestas de Quito. No obstante, hemos conversado con los colegios y ellos mantienen absolutamente una política de cero violencia y convivencia armónica y cultura de paz, que es lo que el Ministerio de Educación promueve con todas sus políticas. Y es por eso que hemos conversado con ellos y hemos venido aquí a firmar un acuerdo entre los consejos estudiantiles rechazando la violencia e impulsando la cultura armónica, rechazo a la violencia y la cultura de paz. Es así que les doy la palabra aquí a Solange para que manifieste este pronunciamiento que se va a realizar y procedamos a la firma de este convenio. Muy buenos días con todas las autoridades presentes, público en general. Bueno, nosotros como instituciones nos caracterizamos por apoyar incondicionalmente a los clubes, selecciones, bandas de paz, obviamente. Y nosotros queremos festejar los 484 años de fundación a nuestra querida ciudad. Y nosotros como consejos estudiantiles les invitamos a vivir una fiesta en paz y armonía, que todos podamos convivir. Muchas gracias. Mi compañero también quiere dar algunas palabras. Bueno, muy buenos días con todos. Como representante de la unidad educativa Juan Montalvo, quiero agradecer a la subsecretaría de educación del Distrito Metropolitano de Quito por ser partícipe de este acto de fraternidad con el Instituto Nacional Mejía, ya que somos dos instituciones fundadas por el viejo luchador Eloy Alfaro y que somos prácticamente hermanos. Por lo cual queremos decir que se celebran las fiestas en paz, porque todos tenemos un mismo objetivo, que es celebrar a la carita de Dios. Solange y yo tenemos el conocimiento de que nuestros amigos de la banda de guerra no se preparan un día, no se preparan un mes, se preparan todo un año para este desfile de la confraternidad. Y no es justo que por personas ajenas a nuestras instituciones se nos pretenda quitar el derecho de participar, que con justas razones obtuvimos, ya que audicionamos para poder participar. Y nuestros compañeros, la verdad, están muy dolidos por la noticia que se nos viene. Por no participar, algunos compañeros más los de tercero de bachillerato, esta es su última fiesta, es su último desfile, el más grande que van a tener y si es algo muy doloroso para ellos. Muchas gracias. Como lo han indicado los compañeros estudiantes, ellos tienen toda la voluntad para llegar a estas fiestas en paz y han firmado un acuerdo que el contenido es el siguiente. Quito, 29 de noviembre de 2018. Somos estudiantes, partes de una comunidad educativa que valora el respeto, la responsabilidad, la confiabilidad, la justicia, el civismo y la bondad. Creemos que todos y todas deben contribuir de manera productiva y ayudar a crear las condiciones de un ambiente de aprendizaje positivo, sano y libre de violencia. Por lo tanto, creemos que las personas responsables construyen oportunidades para reflexionar y aprender. Nuestras instituciones educativas, Mejía y Juan Montalvo, se comprometen a contribuir en la construcción de ambientes sanos, libres de violencia y agresiones para todos y todas y solicitamos. 1. El municipio de Quito reconsidere la posibilidad de desfilar de las dos instituciones educativas con la consigna de una cultura de paz en Avenida Los Chiris el día primero de diciembre del presente año y con ello nos permita mantener el prestigio de nuestras instituciones emblemáticas. Número 2. Se considera el orden o reprogramación del desfile de las instituciones educativas con resguardo policial para evitar confrontaciones ajenas a los estudiantes. Número 3. Exhortamos a las demás instituciones educativas para que celebremos a nuestra querida ciudad en un ambiente de paz, armonía y vivamos las fiestas en paz. Número 4. Se indique a las instituciones educativas los horarios y ubicación exacta tanto de llegada como de salida de los estudiantes. Nosotros como miembros importantes de la comunidad educativa y sobre la base de los principios que caracterizan a nuestras dos instituciones, asumimos con responsabilidad un acuerdo de paz consensuado que nos garantiza la posibilidad de interactuar siempre de modo justo, con solidaridad, justicia, tolerancia y generosidad hacia los demás. Firman Solange Cepeda, presidenta del Consejo Estudiantil de la Institución Educativa Mejía y Antoni Hernández, presidente del Consejo Estudiantil de la Institución Educativa Juan Montal. A continuación, damos paso a las palabras del señor Pablo Corral, secretario de Cultura del Distrito Metropolitano de Quito. Buenos días a todos y todas. Bueno, este es un espacio para el encuentro, para el desencuentro. Yo pienso que tenemos que celebrar a la ciudad con absoluta decisión, convicción, pero también con el afán de encontrarnos los unos a los otros. Estamos hablando del desfile de la confraternidad, no es cualquier desfile. Y creo que es un orgullo para todos los que desfilan el ser parte de esta importante tradición de la ciudad. Yo he dado la orden de que se reconsidere la decisión que se tomó, en el sentido de que no se va a permitir la participación de los dos colegios, Montalvo y Mejía, porque además de ser colegios emblemáticos de la ciudad de Quito, los colegios más queridos, más respetados de la ciudad, como decía el presidente del colegio, Juan Montalvo, es una gran preparación, una larga preparación la que lleva a las bandas de paz para prepararse para los desfiles. Y sería muy triste que no puedan participar, porque algunos alumnos no comprendieron el espíritu de paz que hay en las fiestas de Quito. Así que yo he pedido que se reconsidere esa decisión, vamos a incorporarles en el desfile de la confraternidad como lo han pedido, pero yo sí quiero que ustedes sean testigos y garantes de ese proceso, que entre los mismos estudiantes garanticen, cuiden la paz y se aseguren de que no haya ningún enfrentamiento de ningún tipo, porque sería muy triste que se opaque un evento tan importante para la ciudad, por alguna rencilla, alguna cosa que no tiene sentido, que no es el espacio para ventilar esas diferencias. Yo creo que esto es parte de un proceso de aprendizaje. Yo creo que es fundamental en la vida el aprender a negociar y aprender a ponerse en la posición del otro. A veces solamente pensamos en nosotros mismos y en nuestro punto de vista. Y parte fundamental del trabajo ciudadano, de la construcción de una cultura cívica, es el aprender a ponernos en lugar del otro y aprender a negociar con el otro y a aceptar que nos hemos equivocado, aceptar nuestras diferencias y respetar la posición del otro. Así que yo quiero felicitarles, bueno, tanto al Ministerio de Educación por haber hecho de amigable componedor en este proceso, pero también a los presidentes, a Antony y a Solange, presidentes de los colegios Mejía y Juan Montalvo, porque ese es el espíritu correcto, sentarnos, negociar, llegar a acuerdos, y ustedes lo han hecho de manera ejemplar. Así que será un gusto el tenerles en el desfile de la confraternidad de este año y me alegra muchísimo estar aquí en esta mesa como testigo de honor. Como Subsecretaría de Educación del Distrito Metropolitano de Iquitos celebramos esta decisión. Estamos seguros de que los colegios actuarán como garantes de la tranquilidad, de la armonía del desfile, del desfile de confraternidad, del desfile más grande que tenemos en la ciudad para celebrar en estas fiestas. Y ahora procedemos a la firma del acuerdo. Listo, el acuerdo está suscrito en este momento, cada uno se llevará unas copias, le entregaremos también una copia aquí a la Secretaría de Cultura. Terminamos con unas palabras de María Fernanda Porras, Subsecretaria de Innovación Educativa y El Buen Vivir. Muy buenos días con todos y con todas. Anthony y Solange, ustedes nos están dando un ejemplo el día de hoy, no solamente a la ciudad de Quito, sino a todos sus compañeros y compañeras, de que la apuesta por la paz es posible. Que no sea solamente por las fiestas de Quito, que no sea solamente por el desfile de la confraternidad, que es importante. Que sea la primera acción que ustedes están firmando en su mandato por ser presidentes de sus consejos estudiantiles. Es mucho más fácil actuar de manera violenta, porque uno no piensa. La apuesta es actuar de otra manera. La apuesta es pensar en cómo hacemos que las cosas sean mejores para todas las personas. La violencia nunca es una opción, nunca debe ser una opción. Y la apuesta del Ministerio de Educación es que nosotros formemos a jóvenes como ustedes. Son ustedes a quienes necesitamos para que tengamos un mensaje de que siempre una apuesta no violenta es posible. Les felicito por este acuerdo que están haciendo, que sean ejemplo para sus otros compañeros y compañeras, y que el desfile sea todo un éxito. Vamos a ir a escuchar a las bandas.